Mali no ha sido vacación. ¿Por qué no? Porque aquí papá está trabajando. Acompaña a los soldados españoles en su operación de rescate con el maratón de Los Nuestros. La misión por la que estáis aquí tiene como objetivo la liberación de dos redes. Señores, embarcamos. La miniserie bélica completa. Tenemos a los niños. Y para revivir las aventuras en el desierto, programa tu DVR y graba todos los episodios. ¿Qué significa que vienen a buscarnos? ¿Quién es? Los Nuestros. Maratón de Los Nuestros. En exclusiva, sábado 25 y domingo 26. On DirecTV. También en DirecTV Play.